¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tania y estoy súper súper contenta de comenzar este nuevo y diferente, especial video. Hoy les traigo un temita muy muy diferente a todo lo hablado en el canal. No es sobre viajes, no es sobre... bueno, podríamos decir que es sobre consejos. Pero la verdad es que no se basa en eso, sino que hoy vamos a hablar de los productos libres, libres, libres de crueldad. Que es sumamente importante, no solamente para las mujeres, no crean que esto va dedicado a las mujeres, porque no sé si es dedicado a todo, todo el mundo. Así que vamos a comenzar y primero lo primero es explicarles chicos qué significa cruelty free. Cruelty free, la verdad es que es literal, es libre de crueldad. Y a qué nos referimos es que son marcas, sea de maquillaje, sea de productos de casa, sea de lo que sea, que no testean en animales. Y pueden ser animales variados entre conejos, monos, gatos, perros, entre muchos animales. Bueno, yo hace poquito empecé como este, entre comillas, desafío. Ya que yo llegué a una página de Facebook que para todos los chilenos y chilenas se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Para que la conozcan, porque gracias a ella yo pude llegar y conocer este nuevo mundo. Que en realidad todos desconocemos y no nos damos ni cuenta que hasta el producto más, más mínimo es testeado. Por ejemplo, los pétalos que son para quitarse el maquillaje, esos de algodón, también se testean en animales y la verdad es que me ha causado mucha duda. Y me he metido un poco más en lo que es este tema y he querido aprender muchísimo. Así que hoy les voy a aconsejar muchas marcas, les voy más o menos a orientar y también a dar ese impulso para que ustedes intenten cambiar sus productos. A las chicas su maquillaje, a los hombres sus perfumes, sus cremas, todo se puede cambiar y todos podemos aportar nuestro granito de arena. La verdad es que en este desafío me he encontrado en el camino que no es algo muy fácil de llevar. Yo usaba los típicos productos, yo no soy de mucho maquillaje ni nada de eso, así que no le vengo a dar lecciones de maquillaje porque en realidad yo no puedo. Pero sí me maquillé con labiales, máscara de pestañas, entre otras cosas, por la cual he querido hacer estos cambios y he aprendido en esta página de Facebook en donde conocí también muchas aplicaciones que te brindan ayuda para conocer las marcas certificadas. Hay empresas que se dedican a certificar, otras empresas que se dedican a la venta de productos culturales. Entonces es todo un mundo, la verdad es que hay que conocerlo, hay que atreverse y vamos a comenzar con las marcas. De primera una que me interesa muchísimo, la verdad es que es bien cara pero tiene productos de todo, de todo. Ni siquiera, yo no me imaginaba que tenía tantos, pero tantos productos. Pueden creer que hasta tiene pasta de verde, lo que me parece muy extra. Esta marca yo creo que es una de las entre más caras y entre más conocidas por todo el mundo, que es Lodge. Lodge, si bien es cierto, huele muy muy fuerte en cada una de sus tiendas. Tienen que entrar y conocer un poquito de esta marca porque realmente se van a sorprender como yo. Les voy a presentar, bueno este está vacío, la verdad es que ya lo usé, que era un tratamiento capilar hidratante. No tengo nada que mostrarles, pero lo estoy guardando ya que Lodge tiene una campaña muy particular. Se preocupa de todos sus detalles y les voy a leer que dice acá. Tráenos 5 botes o tubos Lodge limpios y llévate una mascarilla fresca de Ales. Sé que no es gran cosa eso, pero tenemos que pensar y tener conciencia de que estos potes plásticos se van a la basura, contaminan, llegan al mar. En cambio esta empresa se preocupa y además te está dando un pequeño regalo, un pequeño presente por llevarle los potes de vuelta, lo que considero que es muy consciente con el medio ambiente. Y les voy a presentar otro producto Lodge que es Curly, Curly Whirly, supongo yo que se pronuncie así. Que es champú de coco para la de rulitos. Yo no tengo rulitos, mi mamá tiene rulitos, la verdad que este no es un regalo que me sirve a mí. Pero me estoy aprovechando esta ocasión para mostrarles este producto que realmente me fascina. Me fascina porque yo a pesar de que ya no tengo el pelo así como tan ruliento, este producto nutre muchísimo mi pelo, de verdad, es increíble. Vamos a sacar un poquito. La textura es como aceitosa, es una pasta, como la pueden ver, huele exquisito. Es muy muy fuerte, huele muy fuerte a coco, es exquisito, realmente exquisito. Y lo que me sorprendió este producto, ya que el pote es bien pequeño y yo tengo bastante pelo, me sorprendió porque no es necesario utilizar mucho producto en el cabello. La verdad es que se sabe separar y adjuntar al cabello súper bien. Entonces, es un producto rico. A mi mamá le queda pesadito un pelito bonito, así que es un producto muy bueno. Y claramente también tiene el tema de los residuos, cada uno. Otros productos Latch que tengo por acá, la verdad es que tengo bastante. Así que les voy a mostrar lo que es el conocido, este. Esta es una crema que sinceramente no me gustó. La estoy utilizando porque claramente no la puedo botar, me costó bastante caro. Más o menos unos 16.000 pesos. Una cabello así. Más o menos unos 16.000 pesos. Tiene un aroma rico y fuerte. Y la verdad es que duran muchísimo. Yo me he hecho un dedito, así. Esto es todo lo que yo me he hecho. Y la verdad es que a veces me queda muy opaco el pelo porque en realidad hay que echarse muy poquito. Es muy fuerte, pero ayuda mucho a las personas que tienen el pelo bien sequito, así que en realidad en ese sentido me ha ayudado bastante. Estas son muestras. También les recuerdo que Latch, a pesar de que Latch tiene productos muy caros, muy elevados, la facilidad que nos da es pedir muestras. Cuando tú no te sientas segura, no sabes cómo es el producto, es primera vez que lo quieres probar, te recomiendo que te das muestras. Son chiquititas, como pueden ver, chiquititas, pero esto demuestra que realmente uno puede comprarse una crema que cuesta 16.000 pesos, pero que te va a durar y de verdad te va a durar. Yo me caí con la crema anterior de no haberla probado antes porque yo había pedido otra crema. La verdad es que no me acuerdo ahora. No, no me acuerdo. Creo que la tengo por acá. Sí, la tengo acá. Está un poco lleno de tierra. Se llama R&B. Y esta crema me fascinó. Esta crema realmente me gustó mucho. Es una crema que me dijeron que es para las puntas. Es para nutrirlas. ¡Uy! El olor es magnífico. Es raro, pero uno como que se acostumbra. Me recuerda a una crema de mano cuando chica. Pero bueno, esta crema es fascinante. Se lo recomiendo al 100%. Y la venden en tamaño pequeño, que vendría siendo este. Y en tamaño grande, que es este. Así que de verdad les recomiendo cualquiera de las dos porque en realidad dura muchísimo. Este pute, este, pequeñísimo, me duró aproximadamente 3 semanas. Así que, como les digo, pidan la muestra y después compran el pute grande. Bueno, como les estaba mostrando, estos putecitos pequeños son pruebas de máscaras faciales, de limpieza. Tenemos Ocean Salt, que en realidad me fascinó. Ya me queda poquito. Es muy fresca. Su aroma tiene limón, si no me equivoco. Bueno, tiene productos muy cíclicos. Además de sal de mar. Y es muy, muy buena. La verdad es que me gusta muchísimo. Dura mucho también. Me encantó. Sinceramente, una mojarita de agua. Y esta crema, Macanaminty, creo que, la verdad es que no la entiendo en la letra de la niña. Porque la ampera estoy poniendo a las personas que te dan la muestra. Esta es un poco diferente. Esta es una pasta seca. Aún igual se lava la cara y se lava la crema, pero esta es mucho más dura en tu piel. No quiero decir que es mala, para nada. Pero creo que me gustan más las cremas flexibles. Y en este caso, esta verde no es de mi tipo, para nada. Ya, y vamos a seguir con las marcas. Voy a dejar de lado estos productos. Y nos vamos con una de maquillaje que en realidad me ha sorprendido. Fue los primeros productos cruel que te que pude tener, gracias a mi polonito. Especial, choche. Así que muchas gracias, mi amorcito, por este regalo. Que fue de Navidad, por cierto. Son estos. Es un labial Inglot, por supuesto. Es una marca muy buena. No tiene nada que envidiarle a MAC. Y siento que este de verdad tienen que probarlo. Es un color increíble, es un color sensual. Es el 408. Para la que le interese, es un color fuerte, mate, increíble. Inglot, sin duda, muy bueno. También tenemos este que es como un brillito. Un brillito brillito. También súper, súper lindo. Porque a veces queremos andar natural. Y nos echamos un poquito de brillito. Y después va quedando durante el día. Algo suavecito, así que es súper bueno. Otra cosa que ha venido, ya que yo no soy de maquillaje. Yo soy muy simple para maquillarme. Y esta maravilla de verdad me fascina. Me ha mejorado mucho el aspecto de mi rostro al momento de maquillarme. Y es el primer. Primer Inglot. Para piel mixta. Sí, sí, creo que era mixta. Sinceramente, no me acuerdo. Yo no ocupo base, pero ocupo rubor. Por lo que ocupo esto. Y la verdad es que me ayuda muchísimo. Así que es una buena idea comprarlo y tenerlo. Aparte también dura muchísimo. Este llevo cuatro meses usándolo. Y miren la cantidad que hay. Claramente si tú ocupas base en toda tu cara. Vas a utilizar un poquito más. Pero la verdad es que lleva bastante tiempo conmigo. Y todavía queda suficiente. Así que para que no lo pienses más. Y da lo mismo lo que cueste. Además es el cruelty free. Que es el tema más importante de este Biblit. Otra marca. Que también. Este como otro sector. Esto es corporal. Esto todavía no lo pruebo. Pero saben que tengo muchas buenas referencias de este producto. Así que en realidad estoy muy confiada con el momento. Ahora están duros. Están congelados. Pobrecitos. No aguantan un poco de frío. Lo que me sorprendió es que cuando me llegó este producto. Claro. Aquí no se nota porque está como palo. Pero eso oscuro que se ve es una planta. Que está en su interior. Es una florcita. Entonces me sorprendió bastante. Esto también es cruelty free. Es una marca muy famosa. De muchísimos productos. Me encantaría poder encontrar el elixir. El elixir de Monoy. Pero la verdad es que es muy difícil. Ya me costó encontrar este. Son un poco oleados también. Pero yo sin duda he escuchado muy buenos comentarios. Y confío muy bien en esos comentarios. Y nos siguen quedando marcas. Esta no tengo mucho maquillaje. Esta hermosa máscara de pestañas. Es de Essence. Una marca que se certificó hace muy poquito. Yo comencé con esto del maquillaje cruelty free. Y la verdad es que al tiempo se sumó Essence. Así que me siento muy bien por la marca. Felicitaciones de verdad. Es un gran paso. Bueno, le vamos a mostrar aquí el cepillito. Es bastante grande. Pero yo ahora tengo la máscara puesta. Así que pueden decir que es realmente una buena marca. Lo mejor de todo. Yo le voy a decir que es lo mejor de esta máscara de pestañas. A mí me gusta. Me gusta que se mantenga durante el día. Pero que a la vez cuando yo tenga que quitar el maquillaje no sea tan difícil. Ya porque tampoco quiero dañar mi piel. Tampoco echarme tanto producto para quitarme el maquillaje. No necesito eso. Y esta máscara de pestañas la verdad que me ha sorprendido. Fue consejo de las chicas de Facebook del grupo Maquillaje Cruelty Free. Así que me siento súper agradecida de haber conocido esta súper máscara de pestañas. También podemos apreciar. Aquí está Escatrice. Otra marca que también se certificó hace muy poquito. Y estoy utilizando su rubor. También algo súper natural. Súper piolita. Nada tan fuerte para mi rock. Así que muy buen rubor. Me encantó. Y la verdad es que se lo recomiendo. Una de las cosas que me ha sorprendido en el camino. Que en realidad lo he encontrado súper difícil. Es encontrar un desodorante. Puede sonar un poco absurdo. Pero la verdad es que encontrar un desodorante Cruelty Free ha sido una locura. Hasta que llegué hasta esta marca que se llama Natural Fresh. Es un desodorante muy extraño. La verdad es que todavía no me lo he acostumbrado por completo. Como ven es como un estilo de piedra. No actúa de forma normal. Ven a saludar. La voy a seguir. Quiero ir a jugar. ¿Cierto? No sé. Cuando es como la forma normal que uno se echa al desodorante. Este se debe mojar. Luego pasarlo. Entonces igual es un poquito extraño. La verdad es que... Me ha durado muchísimo. No sé cuánto tiempo le voy con él. Y la verdad siento como que no se gastará nunca. Este a diferencia de otros productos tiene el conejito. Eso sí debo considerar que... No siempre... No porque siempre salga el conejito significa que sea Cruelty Free. Siempre hay que estar pendiente de que realmente esté dentro y certificado. No porque tenga esa señal. Ese señal significa que realmente esté certificado bajo las empresas que les estaba comentando. Por último, tengo una marca que llegó hace muy poquito a Chile. Fui al otro día después de la apertura. Y es NYX. Aunque en realidad no sé si se pronuncia NYX. También es Cruelty Free. Esperé una brocha. Mil siglos. Mil siglos. Así que al fin. Al fin la tengo. Estoy siendo súper contenta por eso. Y... Tengo... Dos... Dos pequeños... Rouge, rouge. Aunque no. En realidad estos no son Rouge. Soy nula para el maquillaje. Yo creo que ya se están dando cuenta. Pero... Soy una persona interesada en otros productos que son Cruelty Free. Y eso me motiva muchísimo. Así que... Espero que les guste el video. Y... Bueno. Podemos mostrarles este. Este es un color café muy oscuro. Es color mate. Y también tiene muy, muy, muy larga duración. Este de acá es el que yo tengo puesto ahora. Es un color muy piolita. Un color muy suavecito. Muy bonito. Como para andar día a día en el trabajo. Es muy hermoso el color. Y también dura igual bastante. O sea, no es como que se salga de la nada. Pero la verdad es que me gustó mucho. Es mi nueva adquisición. Y me siento súper contenta de estar con este tipo de productos. Y poder probarlos diariamente y conocer. Les voy a comentar. Es SMLC número 19. Para que lo busquen. Para que lo prueben. ¿Qué pasó monito? Y aquí la Dulce quiere venir a jugar. Ya vamos a ir a jugar Dulce. Así que estos serían los productos. Los productos que tengo yo. Les voy a mostrar unas aplicaciones. Que la verdad me han servido mucho en este paso. Una... A ver, vamos a subirle aquí el brillo. Para que puedan apreciarlas. Bueno, chicos y chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje que les mostré. Es una idea más o menos para que motiven a sus pololas. A sus novias. Para que cambien sus productos. O si no, también ustedes vayan cambiando un poquito de mentalidad. Y vayan buscando otros productos que son de esta gama Cruelty Free. Ahora les quiero mostrar una aplicación que es de Te Protejo. Es súper sencilla. Es muy fácil de utilizar. Así que pueden estar revisando productos como de maquillaje, cuidado capilar, del hogar, cuidado personal, etc. Además puedes guardar las marcas. Tus marcas favoritas dentro de esta aplicación. Así que es súper fácil. Yo sé que existen más. Y que me gustaría que ustedes me fueran diciendo algunas de las aplicaciones que conocen. O algún evento que se viene. Para que todos los chicos y chicas puedan ir a este evento. Y conocer un poquito más de este tema Cruelty Free. Así que espero que les haya gustado el video. Muchos saludos y nos vemos para la próxima.